¿Cómo os llamáis? Carolina y yo Pablo. ¿De qué clase sois? Segundo A. De primaria. ¿Qué es lo que habéis hecho? Un martillo. Venga, vamos a ver cómo funciona. No, no. Muy bien. ¿Y ahora tu compañero? Sí. ¿Cómo os llamáis? Oscar y yo Alejandro. ¿De qué clase sois? Eh, segundo A. Vale, ¿y qué es lo que habéis hecho? Una bailarina. A ver cómo es la bailarina. Muy bien, Oscar. Ahora le dejamos un poquito a Alejandro. ¿Qué es lo que habéis hecho? Es una bailarina. Muy bien. ¿Cómo os llamáis? ¿Qué habéis hecho? Venga, vamos a ver cómo funciona. Vale, y ahora le toca Arturo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo os llamáis? ¿Y qué es lo que habéis hecho? Venga, vamos a ver cómo funciona. Venga, y ahora hay nada. Segundo. Muy bien. A ver, ¿cómo os llamáis? ¿Qué es lo que habéis hecho? Venga, a ver cómo vamos. Venga, a ver cómo vamos. ¿Cómo os llamáis? Diego, Miguel Venga, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho? Un mantillo Venga, a ver Dale a la manivela ¿Cómo os llamáis? Vale, vamos a ver lo que habéis hecho Pues venga, a ver, Mario Muy bien, venga Te toca, Lucía Muy bien Ya está ¿Cómo os llamáis? ¿De qué clase sois? Y a ver, ¿qué es lo que habéis hecho? Pues venga, a ver cómo funciona Hacia el otro lado Para que se os vea bien Venga Vale ¿Cómo os llamáis? Diego Miguel A ver, Diego y Miguel ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Nos lo enseñáis, por favor? Venga Venga Venga, Diego Oye, sí te hago un tomazo Gracias.